Anteriormente no había nada retenido, ni valían los cheques, ni valían la palabra, ni valía nada. Y nosotros estamos manejando ese ayuntamiento con menos de un 50% de los fondos. Un momento, señor alcalde, ¿podría usted determinar por aquí a cuánto asciende la deuda del ayuntamiento que encontró? 50 y pico de millones de pesos, 50 y pico de millones de pesos, casi 60 millones. Una pregunta muy importante, ¿a qué se debe que el dinero de obras se encuentre retenido? Porque la administración pasada cogió unos préstamos con una sola sesión, cogió dos préstamos en dos sitios, pero no tan solo que cogió dos préstamos en un solo sitio, pero aparte de lo que cogió para un solo fin, cogió en dos sitios, aparte de eso, también le cogió a un tercero, donde están todos los cheques por ahí guardados y engavetados. Y por esa situación, el ayuntamiento tenía el 40% del dinero de obra retenido en la tesorería. ¿Tenía? No embagado. ¿Tenía? Porque anoche me dieron la noticia de que ganamos ya en la tesorería, nada más falta que nos liberen los fondos, anoche me la dieron. Señor alcalde, señor alcalde, entendiendo, entendiendo que para préstamos de esa naturaleza se debe contar con la firma de los regidores. ¿Los regidores firmaron los dos préstamos? Claro, es que con la misma sesión cogió en dos sitios. Con la misma sesión que hicieron, cogió en dos sitios diferentes. No, y es bueno tocarte algo, mira, esa pregunta que tú dices, de que para hacer algo como esto, tan solo también tomar préstamos, tienen que firmar los regidores. Fue buena esa pregunta, nosotros hay preguntas que la estamos evadiendo porque no queremos herir sensibilidades, porque nosotros vemos muchos patriotas, muchos señores con corbata, que firmaron todos esos préstamos y eran los que estaban enfrentando al alcalde en su momento, pero también firmaban. Mire cómo ellos salían de ahí firmando el cheque, firmando el préstamo a enfrentar al alcalde, pero era después que ellos firmaban y le daban su dinero. Esos patriotas, lo que pasa es que uno no puede enfrentarlo ahora, ni tampoco lo vamos a enfrentar a esos seres humanos de Quiqueya, y nosotros por prudencia vamos a hacer lo que podamos. Y que ahí está la ley para trabajar. Que el pueblo decida lo que entienda que tenga que decidir. Nosotros no estamos aquí para ofender a nadie, ni para humillar a nadie, ni para nada de eso. Lo bueno que tú, queremos que ustedes como periodistas entiendan. Que nada se hace en el ayuntamiento con el alcalde solo. O sea, lo que se hizo en el pasado, no se hizo con el que estaba ahí solo. ¿Entendiendo? O sea, lo que pasa es que ahora ellos son unos señorones. ¿Qué vamos a hacer? Una pregunta al alcalde, la última que le voy a hacer ya. Con relación a la TCS, ¿en qué ha quedado esa situación? Ya que algunos empleados me tiran en privado, gritándonos en cuanto a esa situación del seguro. ¿Qué usted tiene que...? Bueno, la historia de la TCS es sencilla. Cuando llegamos, lo primero que encontramos es la cuenta bloqueada. No había forma de bloquear la cuenta, se llevaron la clave, no hubo forma. Bueno, nosotros tenemos un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos en deuda de la gestión pasada. Entonces, ahora en diciembre, también el ayuntamiento responsablemente va a pagar cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos para hacer un nuevo acuerdo con la TCS. También con fondos propios, sin cogepretado. Bien. Señor alcalde, las prestaciones laborales de los empleados de la gestión antepasada, que estaba en discusión, algunos se estaban quejando con que no lo iban recibido. Incluso, hay personas que me han llamado, después que ya la gestión pasada salió, diciéndome que no la han recibido. ¿Qué hay de eso? Tú dijiste antepasada. De la gestión antepasada, que la tenían que recibir de la gestión pasada. ¿De la de PT? De la de PT. Ok. O por ahí anda una sentencia, que ganaron un juicio, pero usted sabe que la ley es clara. Para poder pagar cualquier centavo de ahí del ayuntamiento, tiene que estar en el presupuesto. Es simple. Ahora, en este nuevo presupuesto, se metió una partida para irle pagando a esa persona. Otra pregunta. Incluso, me interrumpo. Para argumentar algo más con respecto a lo que dijo el alcalde. Por eso le decíamos, en nuestra intervención, que bueno que ustedes, ustedes con el tiempo van a saber todo. Lo que pasa es que nosotros estamos haciéndole el paso. Eso que tú especificas de las prestaciones pasadas, del compañero Péter, quizás otras que habían por ahí. Que tú decís, que los compañeros te abordan en la calle y te dicen que por qué no la han pagado. ¿Qué pasa? El compañero Richard te habló del presupuesto. No solo eso. Hay prestaciones de esas que se aprobaron y se pagaron. Lo que pasa es que los cheques no fueron a los verdaderos beneficiarios. Se quedaron ahí en el ayuntamiento. ¿Quiénes la firmaron? Lo mismo que tú ves con la corbata aquí arriba. ¿Usted entiende? Entonces, pero en su momento le vamos a dar nombre y le vamos a especificar todo. Lo que pasa es que lo queremos hacer con prudencia. Porque lamentablemente vivimos en Quiqueya. Y nosotros nada más nos damos cuenta cuando la gente son familia, cuando se muere un familiar de uno. Entonces hay que ir al paso, recopilando los datos y haciendo las cosas con prudencia. Mire, esto se debe por esto, sin tener que ofender a nadie. Porque todos tenemos vínculos familiares. De verdad que quisiera no responderle muchas más preguntas que ustedes tienen. Y yo sé que la población las tiene. Pero es como dice Miguel. Señores, Quiqueya, todos somos familia, somos amigos. Algunos han sido novias, otros han sido compadres, otros son ahijados. Y por eso nosotros hemos ido llevando la cosa una a una. Para no tocar sensibilidades familiares, de amigos, relacionados. Porque la ley es clara. Ahí está la ley 176.107. Y la Cámara de Cuentas en su momento va a llegar porque dijo que va a venir. Porque lo tenemos ahí. Permítame otra pregunta. Última. Sobre las deudas, sobre las deudas de la gestión pasada. ¿Qué es lo que se puede? Existe el comentario de que hay deuda con soporte y otras sin soporte. ¿Qué hay de eso? La mayoría de las deudas de la gestión pasada no tienen ningún soporte. Lamentablemente, lamentablemente, me duele decirlo. Pero mis técnicos contables financieros lo dicen claro. La mayoría de esas deudas no aguantan ninguna auditoría. Ninguna fueron a deuda pública. Ninguna. Muchas gracias. Vengan con el protocolo. Que maten los regidores por aquí. Anda el diablo. Vengan con ustedes. El mejor que vinimos. Miradito, miradito.